Con el propósito de capacitar en materia de reproducción animal y producción sustentable de forrajes a más de 1.100 productores pecuarios y técnicos de 30 municipios de Celaya, se inauguró hoy el Encuentro de Transferencia de Tecnología para Ganaderos. Durante el evento, el Coordinador General de Ganadería de la Zagarpa, Francisco José Gurria Treviño, anunció que se firmará el convenio de concurrencia con el Estado de Guanajuato para canalizar recursos que incentiven la productividad en el campo. Adelantó que la Zagarpa impulsará acciones para reforzar los programas de calidad de leche, así como para propiciar la producción con mejor material genético, a fin de elevar la productividad del campo con énfasis en las capacidades de los productores a través de la transferencia tecnológica. Convocó a los ganaderos a sumar su experiencia para que cada vez sea menor la brecha entre los grandes y pequeños productores y señaló que una manera de lograrlo es con capacitación e innovación tecnológica. Indicó que el desarrollo de capacidades en todos los niveles es una de las tareas más importantes en la dependencia, ya que permite generar las herramientas necesarias para impulsar la competitividad del sector. Al inaugurar el evento, el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, enfatizó que transformar la realidad del campo es un gran compromiso de todos y resaltó la excelente coordinación entre la Zagarpa y el gobierno estatal. Indicó que Guanajuato es el cuarto productor porcícola a nivel nacional, por lo que se debe ser altamente competitivo para crecer e ir hacia los mercados asiáticos como Corea y Japón que se están abriendo a los productores mexicanos. Por último, consideró que el mundo está orientado a la ganadería altamente tecnificada y señaló que se tiene que apostar a que la ciencia y tecnología se apliquen para mejorar la competitividad del campo. Para nuestra visión noticias, informó Gerardo Espinosa.